La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy lunes 30 de noviembre, primera semana de Adviento. Hoy nuestra iglesia celebra la fiesta de San Andrés Apóstol. Muchísimas felicidades a todos los que llevan por nombre Andrés. Y hoy también en esta Eucaristía en acción de gracia por el cumpleaños de la hermana Juana Andrea de los Santos que está aquí con nosotros y saludamos a todos los que cumplen años. Hoy también queremos agradecer la sintonía de quienes nos siguen a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Encomendamos al Señor, el alma de Antony Mañón, Fabio Ernesto Alduey, Marivarti Romero Almanzar, Ramona Perdomo, Heriberto Mercedes, Isidro Amable Ávila, Francisca de León, Andrés de los Santos. Para presidir la Eucaristía está con nosotros el padre Alejandro de la Cruz, viene de la parroquia San José Obrero del Libertador Herrera, el padre de la congregación de los Voluntas Deis. Así es que agradecemos el que haya aceptado nuestra invitación. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. Hoy se enciende una llama en la corona de al viento, que al da nuestra esperanza en el corazón despierto, y al calor de la madre caminemos este tiempo. Hoy se enciende una llama en la corona de al viento, que al da nuestra esperanza en el corazón. En el corazón despierto, y al calor de la madre caminemos este tiempo. En el corazón despierto, y al da nuestra esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, para que celebremos con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Pasa a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Pasa a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Oremos Señor, humildemente pedimos a tu majestad Que así, como San Andrés, apóstol de tu iglesia Brilló como predicador y pastor Sea también nuestro perpetuo intercesor delante de ti Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Si tus labios profesan que Jesús es el Señor Y tu corazón cree que Dios los resucitó de entre los muertos Te salvarás Por la fe del corazón llegamos a justificación Y por la profesión de los labios a la salvación Dice la Escritura Nadie que cree en Él quedará desfraudado Porque no hay distinción entre judío y griego Ya que uno mismo es el Señor de todos Generoso con todos los que lo invocan Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio! Pero no todos han prestado oído al Evangelio Como dice Isaías Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje Y el mensaje consiste en hablar de Cristo Pero yo pregunto ¿Es que no lo han oído? Todo lo contrario A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orden su lenguaje Palabra de Dios Te alabamos Señor A toda la tierra alcanza su pregón A toda la tierra alcanza su pregón El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra A toda la tierra alcanza su pregón Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje A toda la tierra alcanza su pregón Abran las puertas Abran las puertas Abran las puertas Abran las alrededor Ahora esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Pasando Jesús junto al lago de Galilea Vio a dos hermanos A Simón al que llaman Pedro Y a Andrés su hermano Que estaban echando el copo en el lago Pues eran pescadores Les dijo Vengan y síganme Y les haré pescadores de hombres Inmediatamente Dejaron las redes y los siguieron Y pasando adelante Vio a otros dos hermanos A Santiago Hijo de Zebedeo Y a Juan Que estaban en la barca Repasando las redes con Zebedeo Su padre Jesús los llamó también Inmediatamente dejaron la barca Y a su padre Y los siguieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Estamos celebrando la fiesta de San Andrés Apóstol ¿Quién fue San Andrés? El texto de Mateo nos narra de una manera muy breve El llamamiento de este De parte de Jesús Pero Si nos vamos al texto Que nos ofrece San Juan La narración La hace de otro modo Y es justamente Después de Jesús terminar Su Cuaresma en el desierto Que Juan Lo ve acercarse Juan el Bautista Y lo señala como El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Andrés Inmediatamente salió Detrás de Jesús Y Jesús Que se voltea Y le pregunta A él Y al otro discípulo Que le seguían Que que buscaban Ellos Que lo llaman Por maestro Le preguntan Que donde vive Y Jesús Le invita A que le acompañen Hay un signo Característico En Andrés Que debe ser el signo De todo cristiano Y es Cuando Andrés Era discípulo De Juan Y hay que entender En la mentalidad Lo que significaba El discípulo De un maestro No era Porque El maestro Se asignaba A tal o cual discípulo Sino Que dependiendo Podríamos Llamar En lenguaje moderno De lo que ofrecían Los discípulos Entonces Se encaminaban Y seguían Tal o cual Maestro De modo que era Por convicción Sin embargo Juan Que era seguido Juan el Bautista Era seguido Por un grupo Grande de discípulos Al ver que Jesús Se acerca Dice Este es El Cordero De Dios El que quita El pecado Del mundo Inmediatamente Andrés Escucha eso Y sale Detrás de Jesús Todavía No ha escuchado A Jesús decir Ni una sola palabra Y por las palabras De su maestro Sale Detrás de Jesús Descubre Donde vive Se queda Con él Y vuelve A su familia Y busca A su hermano Simón Y dice Hemos Encontrado Al Señor Y lleva A Simón Hasta El Señor En nuestro Itinerario De vida cristiana Eso es Lo que estamos Llamados A hacer A seguir al Señor De manera Incondicional Pero No seguirlo Para quedarnos Haciendo Lo mismo Por eso Concluye El texto Del evangelio De hoy Tanto Para Andrés Y su hermano Como para Santiago Y Juan Inmediatamente Dejaron Lo que estaban Haciendo Dejaron A su familia Y Lo siguieron El Señor Exige De nosotros Una respuesta Inmediata El Señor Quiere Que nosotros Seamos Capaces De renunciar A todo Por él Y él En otro Pasaje Más adelante Va A decirnos Que todo El que haga Esto No se quedará Sin recompensa Por tanto Queridos hermanos Pidamos a Dios Que nos dé De la disponibilidad Que le dio A San Andrés Para acoger La invitación Que le hacía De ser Pescador De hombres Y luego Dar el siguiente Paso De testimoniar Lo primero En nuestras Familias Y luego Entonces Salir A llevar Ese testimonio A tantas Personas Que tienen Hambre Y sed Del Señor Que él nos bendiga Y nos conceda Esta gracia Profecemos Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los Infiernos Al tercer Día Resucitó De entre Los muertos Subió A los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Presentemos Nuestras oraciones Al Señor Por la Santa Iglesia De Dios Para que Sólidamente Establecida Sobre el fundamento De los apóstoles Viva con plenitud Y predique Con fidelidad El Evangelio Recibido por ellos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Francisco Soria Y por todo El Obispado Universal Para que Llenos del Espíritu Santo Transmitan Con toda Fidelidad La palabra Apostólica Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que gobiernan Nuestra patria Y todas las naciones Del mundo Para que trabajen Sin desfallecer Por la justicia Y la paz De todos los pueblos Roguemos al Señor Te rogamos Te rogamos Óyenos Acoge Dios de amor Y ternura Las oraciones Que te hemos presentado Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor El Señor Nos ha invitado Estar con Él En su mesa Y amor La promesa Del perdón Y en el vino Y paz Su corazón En su mesa Y amor La promesa Del perdón Y en el vino Y paz Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De Ti Sé que a mi lado Estás Te sientas Tú A mí Acoges Mi vida Y oración El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado Estar con Él En su mesa Y amor La promesa Del perdón Y en el vino Y paz Su corazón En su mesa Y amor La promesa Del perdón Y en el vino Y paz Su corazón Oren Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Dios Todopoderoso Concédenos a agradarte Con estos dones Que hemos traído En la fiesta de San Andrés Y al aceptarlos Haz que renueven nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque has querido Que tu iglesia Tenga por fundamento A los apóstoles Para que permanezca En la tierra Como signo Perpetuo De tu santidad Y ofrezca A todos los hombres Las enseñanzas Del cielo Por eso Señor Con toda la multitud De los ángeles Te aclamamos Ahora y por siempre Diciendo Con humilde fe Santo Dios Del universo Santo Santo Es el Señor Oh Santa Oh Santa En el cielo Bendito es el Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo Nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Alabado seas por siempre. Gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial lo que te hemos presentado en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María a la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambien el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, pan de vida, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla, danos la paz, danosla. Este es El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual, creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, 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 Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor, el mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor, ven, 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 que te esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, ven, pronto, Señor, envuelto en sombría y noche, el mundo sin paz no ven, el mundo sin paz no ven, buscando una esperanza, buscamos, Señor, tu fe, ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos, ven, 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 Señor, no tardes, ven, pronto, Señor, al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú, ven, 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 Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, ven, pronto, Señor, oremos, Señor, la comunión de tu sacramento, nos dé fortaleza, para que a ejemplo, del apóstol San Andrés, compartiendo la muerte de Cristo, merezcamos vivir con él en la gloria, por Jesucristo nuestro Señor, Amén, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía de hoy, y queremos enviar un saludo especial a todos los hermanos y hermanas, que nos sintonizan a través de la radio y la televisión, a ustedes que también apoyan estos medios de comunicación, muchísimas gracias, además agradecemos la presencia de ustedes aquí en el canal, de la colaboración de la hermana Carolina Rivas, en la proclamación de la palabra de Dios, a Cristian Jiménez, por apoyarnos en la animación musical, y al Padre Alejandro de la Cruz, que viene de la parroquia San José Obrero, del barrio Libertador de Herrera, Padre Alejandro, muchas gracias, ese saludo a su feligresía, Padre. Bueno, ellos saben que ese saludo va, y no solamente a ellos, sino a todos los que están conectados con nosotros, siguiendo esta Eucaristía, que desde distintos lugares la sintonizan, también de las parroquias por donde hemos estado trabajando también, les externamos este saludito, y gracias a ustedes por la invitación, y gracias a usted por venir, así es que puesto de pie, ahora vamos a recibir la bendición, y a celebrar el cumpleaños de nuestra hermana, Juan Andrea de los Santos, que está aquí con nosotros, y al Señor que la ayude a seguirlo como lo hizo el apóstol San Andrés, para que pueda testimoniarlo en su familia y en su comunidad, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Caminamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la opresión, cuando venga, cesará, llegará con la luz, la esperada libertad, llegará. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM, y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.